El 100 del sureste, Onda Cero. El 100 del sureste, Onda Cero. El 100 del sureste, Onda Cero. La sintonía de Onda Cero, 100.0 y radiosurestemadrid.com. Salimos a la calle. Todo va a ir bien, piénselo siempre, que todo va a ir bien. Somos españoles. No conocemos la rendición bajo ningún concepto. Que el sol esplenda siempre. Bueno, pues, ¿sabe usted lo que vamos a hacer? Abrir. La radio pregunta y el pueblo responde en la sintonía de Onda Cero. Con Jesús de la Torre salimos a la calle y hace... Un mes y medio, aproximadamente, preguntábamos a los ciudadanos del sureste... Todo va a ir bien, todo va a ir bien. No le preguntábamos eso de todo va a ir bien. Imagínese, hace un mes y medio, si hubiéramos sabido lo que tendríamos en este mes de marzo... Pues otro gallo cantaría, ya se lo dije ayer. Pues en este jueves 26 de marzo salimos a la calle para ofrecerles las preguntas que hicimos a los ciudadanos. En esta ocasión, en esta ocasión preguntamos... ¿Sabe usted qué es la ciudad del rock? ¿Qué es la ciudad del rock? ¿Dónde se celebraba el Rock in Rio, por ejemplo? ¿Qué es eso? Es que no sé cómo explicarlo. ¿Pero sabe lo que es? Sí, pero no sé cómo explicarlo, me has pillado ahora mismo. Es un espacio, es un recinto, es un pabellón, ¿qué es? Un recinto. Vamos, más bien un espacio grande, que lo pusieron como recinto. Lo vallaron y todo eso. Entonces, deduzco que se llama recinto. ¿Está lejos de aquí, de Arganda, del pueblo? Diez, veinte minutos, pues mucho, no mucho más. ¿Cerquita? Cerquita, sí. ¿Ha sido algún festival? ¿Sabes algún nombre de algún festival? ¿Alguna fiesta, algún evento que se celebre allí a lo largo de todo el año? Yo he ido, pero fui hace tres, cuatro años. ¿Y a cuál? No sé, ahora mismo. ¿No te acuerdas cómo se llamaba? A ti te llevaron de fiesta tus amigos y ya está. Sí, 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 a mí me dijeron, ven, te hay fiesta. Yo me iba y... ¿Te lo pasaste bien? Sí, me lo pasé, la verdad que muy bien. ¿Era grande el sitio? Bastante grande, bastante, bastante. ¿Sabes qué es el Summer Story? Lo de la fiesta del verano, de Rock in Rio. ¿Un festival que se celebra en verano? Claro, sí. ¿El Rock in Rio era el festival más emblemático de este recinto? Sí. ¿Por qué se dejó de hacer? Yo creo que porque se montaban muchas peleas por allí, discusiones con la gente. No sé si fue por eso o por... no sé. ¿Nunca llegaste a ir al Rock in Rio? Sí, fue una vez. ¿Y qué tal les hubo? Bastante bien. ¿Se da pena que no se haga? La verdad es que sí, porque muchas veces, algún verano, nos decían vamos para allá. Y algunas más que otras sí que he ido, otras por temas de trabajo no he podido, pero cuando he podido he ido. ¿Qué es la ciudad del Rock en Arganda, de Arganda? Pues un recinto donde se hacen festivales musicales y conciertos y cosas de esas. ¿Está ubicado lejos del pueblo? Sí. ¿A cuánto dirías más o menos? Cuatro kilómetros. Tres, cuatro kilómetros. ¿No hay ningún otro pueblo, espacio que esté cerca? ¿Cerca de la ciudad del Rock? Sí. No. ¿Arganda es el pueblo más cercano? Arganda es el pueblo más cercano. ¿Qué te parece? ¿Has estado por allí alguna vez? ¿Has visto cómo es el recinto? ¿El tamaño? El recinto es grande y tal, pero vamos, está mal comunicado porque está ahí en el campo y tampoco está apartado, está en el campo, muy solitario. Muy difícil acceder a él, ¿no? ¿Conoces algún festival que se haya celebrado en un hombre propio a lo largo del año? ¿Alberga varios festivales, eventos? ¿Conoces alguno? Yo que yo sepa, que tenga conocimiento, el Rock in Rio se celebraba allí, el año pasó a un festival de música electrónica, por ejemplo. ¿El Rock in Rio fue el más famoso? ¿Fuiste alguna vez a él? No. ¿Te hubiera gustado? Sí. ¿Por qué crees que lo quitaron? Porque se celebraba, pero ya no. Yo es que no lo veo, lo veo muy apartado del pueblo y muy, o sea, como muy solitario, muy en el campo, así, no hay nada, es que no hay nada alrededor. ¿Tendría, sería más atractivo si estuviera más cerca de un pueblo, de una localidad donde iría más gente? Sí, por supuesto. ¿Qué es la ciudad del Rock de Arganda? Pues es, la esta, ¿cómo se llama? Yo no me acuerdo. No me acuerdo, chico. No me acuerdo. ¿Dónde se celebraba el Rock in Rio? Sí, eso, ahí. ¿Es un espacio, es un recinto? Un espacio. ¿Queda lejos del pueblo? Un poquito. Un poquito. ¿Viene gente al pueblo, al ser Arganda, la localidad más cercana a este espacio, aún así está lejos, ¿es Arganda un sitio donde suelen venir los que van a estos eventos, a estos festivales celebrados allí? Se pone a tope, demasiado. ¿Se beneficia al pueblo? ¿Cómo que demasiado? Bueno, el pueblo yo no sé hasta qué punto, que viene muchísima gente, pero hacen destrozos, también. ¿No compensa entonces a lo mejor? Pues yo no sé, hasta qué cierto punto se puede eso, porque rompen los cubos, rompen lo de las... todo. En los metros, al manfollones... ¿En qué fecha suele pasar esto? Pues cuando viene, se sientan en el suelo, ahí como a dormir, o sea que... eso lo he visto yo. No es que me lo hayan dicho, eso lo he visto yo. El último año, que yo decía, ¿de dónde viene tanta gente? Y yo claro, como no salgo, pues no... ¿Y sabías que todo eso era por el evento? Claro, claro. Una fiesta en este sitio. Sí, luego ya me di cuenta que era eso. Pero vamos, ahí tenían que poner tiendas y cosas que beneficien al pueblo y a los chicos jóvenes. Para los chicos jóvenes, cosas también que no se tengan que ir fuera. Estas son las opiniones de un pueblo. En la sección, la radio pregunta y el pueblo responde con Jesús de la Torre y sin Jesús de la Torre. Repeticiones. Recopilaciones de las opiniones de un pueblo. En la sintonía de Onda Cero, 100.0 y Radio Sureste Madrid.com. Todo va a ir bien. Ánimo. Fuerza. Mente positiva y una sonrisa siempre, siempre, porque todo va a ir bien. Háganos caso y quedes en casa. Anda, háganos caso y quedes en casa. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien. La radio pregunta y el pueblo responde en Onda Cero, 100.0 y Radio Sureste Madrid.com. Este espacio se lo ha ofrecido Sealcar, taller autorizado BMW Mini en Rivas, Bacia Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254. 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. El 100 del sureste, Onda Cero. El 100 del sureste, Onda Cero.